Poco ningún tema es más aterrador que la extinción de la raza humana, el fin de la especie. Pero, ¿realmente entiendes qué significa eso? ¿Qué quiere decir realmente que tú y cada ser humano sobre la faz de este mundo desaparezca del planeta o junto al planeta? Pongamos a prueba qué tan profunda ha sido tu reflexión sobre el tema. Un día ocurre. Eso quiere decir que a la larga las naciones desaparecerán. Todas las delimitaciones geográficas se esfumarían, pues ellas no eran otra cosa que reglas e ideas. Desde Estados Unidos hasta México, desde México hasta Argentina y desde Argentina hasta China y el resto del mundo. Las autopistas no serían sino largos bloques de concreto resquebrajándose lentamente. Las ciudades, ruinas a la distancia fundiéndose lentamente hacia abajo. Y aunque lo anterior descrito es absolutamente terrible, el concepto todavía no ha siquiera cuajado mínimamente en todo su pavoroso significado. Pues considera que toda la historia, todo lo que fuimos, toda nuestra genealogía, nuestros próceres, nuestras pasadas civilizaciones, nuestros logros, desde la construcción de las pirámides hasta el primer hombre en ir al espacio y todo lo que hay en medio. Todo lo que dicen los libros de historia, todos nuestros líderes, presidentes, reyes y emperadores, todos los inventos, nuestra historia musical desde el primer instrumento hasta el último disco grabado, todo lo que alguna vez depositaste en internet, toda nuestra literatura, el arte creado que va desde los jeroglíficos hasta la Capilla Sixtina pasando por el arte moderno. Absolutamente todo sería borrado y para el universo, el insondable vacío cósmico, no habríamos sido tan siquiera una idea. Un eco de el que quizá habrá quedado tan poco o nada que ni siquiera otras civilizaciones se percatarán nunca jamás de que existimos, de que alguna vez fuimos. ¿En verdad has pensado el peso que tiene la extinción de la raza humana, tanto para nosotros y toda nuestra historia, pero tampoco para el cosmos? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video